Ya resuena melodiosa La angélica legión Con la nueva aventurosa Por los valles la canción Gloria in excelsis teo Gloria in excelsis teo Es la alegre bienvenida Del caudillo de Israel Que desciende a dar la vida Y la paz al pueblo fiel Gloria in excelsis teo Gloria in excelsis teo Gloria in excelsis teo y leches histeria. Aunque el envío es de muestra en profunda humillación, él sostiene con su diestra de los órdenes la extensión. No, ea in excelsis, no. 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 No, ea in excelsis, no.